¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Tarria Gaming y bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Ahora tenemos Ghost of a Tale, o el fantasma del cuento. Bueno, la verdad es que no sé muy bien de qué va. Sé que ya es un juego de, creo que de 2018, no estoy mal la verdad, perdón si me equivoco. Y la verdad es que no quise, bueno, spoilerarme con nada. No he visto ningún video aparte, ni gameplays ni nada, porque la verdad es que me hace mucha ilusión jugarlo. Y obvio, ahora que lo tengo ya conmigo, lo he obtenido, ¿por qué no probarlo? Y aprovechando, ¿por qué no grabar un poco? Así que nada, bueno, no me lío más. Y vamos a comenzar una partida nueva de una vez. Ahora sí. ¿Lo puse en español? No, ¿verdad? Al principio estaba la llama verde. Una fuerza sin conciencia que consumía todo su paz. Las criaturas de este mundo intentaron depelerla y perdieron la vida. Volviendo a levantarse como marionetas de fuego esmeralda. Tan solo las ratas le plantaron perro. Hasta que finalmente... En periclave, la llave verde fue extinguida. Mira, ¿dónde estás? Joder, la verdad es que a ver... Pero miren qué ternurita de datos han sido. Eh, bueno, la verdad es que... Joder, la sensibilidad ahorita me está volviendo un poco loco. No sé si puedo bajarla. Vale, no estoy seguro la verdad. ¿Puedo cogerla? Ah, sí, sí, sí que puedo. Te presentaste ante el varón acompañado por Mera, tu esposa. Te pidió que tocaras la copa envenenada y supiste que no buscaba diversión, sino poner... Sino poneros a prueba. Así que tocaste. Pero de Mera solo obtuvo silencio y una mirada de vozante desafío. El varón hizo a demanda de golpearla. Tú gritaste y fuiste hacia ella. Y luego, oscuridad. ¿Cuántos días te excluyeron ya? Tu corazón te dice que sigue con vida. Y que algún día la encontrarás. Hasta entonces, solo tienes estas flores. Tu recuerdo de ella y una pregunta. ¿Por qué? ¡Oh! Muy profundo, la verdad. A ver. Bueno. Blanca, no hay nada. Orinal tampoco. Vale. No sé. Si lo que estoy... A ver, poco, crepa. Tu nivel de salud es bajo. Pulsate a un lado para que se le alimenta y comer. Vale. Uy. A ver. Aquí también encontrarás información sobre las misiones y el sabor tradicional. Oreja, cabeza, dos trapechos, cintura. ¿Qué es esto? Palmatoria. Una palmatoria hecha de peltra. No tiene bella. Ah, vale, vale. Creo que ya sé qué es eso. La ropa. La cabeza. Capucha de bardo. Y un cinturón de cuartos de bardo. Comida. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Libro de disfraces. Estudio a un personaje y sus disfraces. El atuendo de un bardo es simple, más no austero. La capucha ha de ser hecha a mano por él mismo, bajo la supervisión de su maestro. Por normativa de gremio, todo bardo debe llevar capucha de bardo y cinturón de cuerda. ¿Hay más? Vale. No hay nada más. No hay cosas ríos. Tenemos libro de canciones. Canta la copa envenenada. Yo te lo exijo. Sugió desde el trono el bardo a la moncella. Amor mío, haz lo que le pide. No importa. Canta la epopeya. Bueno, la verdad, perdón si me sale malísimo. Canta fríamente sin poner corazón. Imploró el juglar temeroso, pero la moncella se negó a cantar. Su silencio tan oneroso, que la muchedumbre pidió su condena con un clamor estrondoso. Ah, es como un poema. Y yo aquí lo estoy haciendo cualquier baile. Y este es el libro de mera. Un libro de flores. Ah, vale, esto es lo que acabamos de leer. Vamos a ir. En miscelánea tenemos el labú. Una estribilla de tu hijo. Y la dos saldoja. Ya ves, no tengo ninguna. Vale, lo que sí creo que el sonido está un poco bajo. Ahora sí. Misaje misterioso. Llegue conmigo en lo alto de la torre de vigilancia. Cubre tus pasos y que no te vea. Firma S. A ver. Lleva de la celda. A ver, hay una oreja. La oreja está pegada en el cemento y el suelo. No se puede abrir. Perdón, la verdad es que sí. Ya sé, me estoy liando unos buenos minutos en esto. Pero también es para que lo tenga muy bonito. Que lo puedan ver bien. Y yo también. Para que no sea tampoco algo que nos vaya a marear. A ver si ahora... Ahora sí, creo que sí. Sí, sí. La verdad es que está mucho mejor. Vale, ahora sí continuemos. Por fin pude lograr... La sincronización perfecta de la vista. Evasión. Misión actualizada. Capas al... A ver, a ver acá. A ver acá. Capuchara pinta. Dos velas. Pones una vela en tu palmator. Florines. Y un chispero. ¿Hay algo más? ¿Puedo saltar? Ah, sí, 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 sí que puedo. Sí que puedo. Manifiesto de la celda. Nombre. Tilo. Profesión guardo. Delito. Actos de servicio. Pues eso. Vale. La verdad es que todavía un poco me está volviendo loco. A ver. Un último alegro. Vale, vale. Mucho mejor. Hacemos la atención del guardia. Rápido. Ve al cofre. Pulsa. Vamos para esconder. Recuerda que puedes... ...diversos lugares. Vale. Y como me... Ah, vale. 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 F5 guardado rápido. F8 me hubo de guardado. Ah. O sea, si me escondo puedo guardar las cosas. Vale, vale. A ver. Eh. Bien. Prometo que eso va a ser la última pausa. A ver. Sí, sí. Creo que está mejor así. A ver. Vamos a guardarlo rápidamente. Listo. Vale. Vale, ahora... A cuatro patas, todo es muy grave. Pulsa Death Ship para coger. Vale, pero la pregunta es... ¿A dónde cojo? No hay nada, pero me puedo esconder ahí. Vale. ¿Será bueno irme por acá? O tal vez por acá. Esto está muy oscuro. No sé, no sé, no sé. Vale, ¿puedo coger el balón? Una sólida y bien equilibrada dama perfecta para lanzarlas. Lo ve con un sonoro crujido. Usarse para crear una extracción o para descubrir un objeto de su percha. Usa para lanzar, para lanzar estragamientos. Usa para equipar o equipar. Vale. Un pavito no quiere el balón. Ah, perfecto. ¿Pero en serio? Díganme que no es el latoncito más mono que han visto. ¿Puedo coger algo más de acá? Vale, allá hay algo. Pero también hay guardias. Si me acerco mucho voy a despertarlo, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Hasta puedo ganar insectos. Vamos a ver. Pero. No sé a ver si está esto y una llave más. Ah, vale. Ahí me escondo también. Pero creo que es más fácil que lo ve ahí. Prueba el andar furtivo con la parte como sigue. A ver. ¿Cuánto? ¿Puedo coger algo lo que tiene? ¿Cómo tengo que pasar de largo? Creo que puedo pasar de largo. ¿Cómo tengo que pasar por su lado? ¿Qué hago? No sé a ver. Necesita llave maestra. Lo utilicé. Creo que sí tengo que conseguir la de él. Necesito verse. Otra vela. Me imagino que por las velas debe haber zonas oscuras. Como el insecto. Como las setas. Dejame mirar. Ah, no. Sí, sí se puede. Vale. Vamos a portar a guardia, ¿verdad? No. Parece que no. La verdad es que no sé si tengo que ir por ese lado. Tengo que ir por otro lado. Tengo que robarle algo al guardia. Vale. Está bien dormido. Uy. No. Pisa con cuidado e intenta no despertar a guardia. Solo se te oye. Ah, vale, vale. Mueve más espacio para hacer más ruido. Te está viendo. Solo se te oye. Vale, vale. Vale, vale. Entonces. Voy. ¿Puedo sin hijos de por acá? ¿O que había al otro lado? La verdad es que ni siquiera he probado. Por acá. Venga, por acá. Joder. Uy. Sale acá. Y... ¿Puedo hablar? Ah, sí, sí, sí que puedo. Lo de una pirata. Por el baile del hurto. ¿Se puede saber qué hace el botoncillo entrando en mi celda sin ser invitado? ¿Tienes idea de quién soy? A ver. Baile del hurón. Los hurones son... Son famosos por su amor al baile. Y por la forma... Arrítmica... Es famosos por su amor al baile. Es famosos por su amor al baile. Es famosos por su amor al baile. Y carente de toda gracia. De toda gracia que tiene... Que tiene... De mover el esqueleto. También... Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué yo no? Ah, ¿sabes quién soy yo? Porque yo no... ¿No sabes tu nombre? No, espera. Keralt... Barba Bermeja. Eso es. Keralt Barba Bermeja. O al menos ese era. Navegante del Bruja del Lago bajo las órdenes del Capitán Otodinamita. Así que has venido a robarme. ¿Verdad, pequeña sotadata? ¿Disculpa? Arr. Si los gatones siempre tienen una disculpa. Jajaja. Todos mis viajes en los que había un gatón a bordo acabaron en tragedia. Y siempre había un gatón a bordo. Bien, ¿qué es lo que quieres, gatoncillo? Por favor, necesito tu ayuda. Dime, ¿eras tú el que me ayudaste a escapar de mi celda? ¿Qué? ¿Qué te dicen estas cadenas de atoncillo? Ah, vale, vale, vale. Parece que podría ayudarte a escapar. Arr. No. Y si pudiera, no lo haría. Yarrr. Por favor, necesito tu ayuda. Ah, ¿sí? ¿Y yo qué saco de todo esto? A ver. Eh, no tengo nada que darte. Tal vez podría intentar encontrar la llave de tus cadenas y liberarte. ¿Liberarme? ¿Para qué iba a querer liberarme? Estar libre es lo que me condujo hasta aquí. Bueno, eso y todo eso doy de ser pirata. No. Aquí tengo todo lo que necesito. Aire húmedo, todas las moscas que quiera y mi propia psique. Pero sí que hay algo que puedes hacer por mí. Al final del corredor... Al final del corredor hay un guardia dormido. Necesito que lo estrangules. No, ¿por qué? Porque me llamo pirata. Pero... ¿Pero no eres un pirata? Arr, sí. Y orgulloso de ello. Pero... Fue la forma en la que lo dijo. Como si ser pirata fuese un delito. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, la verdad es que esto es... ¿Pero no es un delito? Arr, claro que lo es. Y no me avergüenzo de ello. Entonces, ¿por qué quieres que lo mate? Porque me llamo pirata. Esto es la pescadilla que se muerde a la cola. Pero... ¿Se insista con esta pregunta? Pero fue la forma que lo dijo. Como ser pirata fuese un delito. Esa es pescadilla que se muerde a la cola. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿lo harás? Uy, je. Vale, voy a jugar. Yar, yar. Venga, chaval. Te estaba tomando el pelo. Jamás te pediría una cosa así. Eso lo haré yo mismo cuando sea el momento. Entonces, ¿por qué no me lobas una botella de su... De su... De su... Ah. Entonces, ¿por qué no me lobas una botella de su quematripas? Y ver si puedo ayudarte. Vale. Entonces, a ver. Voy por acá. Oye, me va a caer. No, no, no. Ah, lo quería meter. Vale, creo que no hay nada que me pueda interesar. Caray. Entonces, te voy a ir por... Su quematripas de guardia, pero... Ah. Necesitas una fuente de luz. Cierto, ¿y cómo activo esto? A ver. Lopa, comida, comida, libros. Me da mientas. Ah, vale, vale, vale. ¿Puedo abrirla? No sé, a ver. Ya ves la salientarilla. Ah, vale. Ah. Ahora sí ya. Creo que ya entiendo qué tengo que hacer. Vale. Codo, 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 codo. Quieto. Voy. Vale. Haciendo. Vente. T camino. Desejó. Haciendo. Haciendo. Vale. Haciendo. detente. Vente. Vente. Haciendo. Evito poderme a caer, hablamos con Geralt, pusilánime, ¿qué significa? Creo que significa cobarde, ¿quiere decir que estás cubierto de pus? Ah, en ese caso, ¿se puede saber qué estás haciendo en mi celda, pusilánime, pusilánime felpudo? Toma la botella que me pediste, era la última. Bien, ahora pon la boquilla en mi boca. Con un rápido movimiento de cabeza, la lana lanza la botella a través de la celda, al chocar contra el muro se rompe en pedazos. Cada vez que ese sotarrata se embodacha, tengo que aguantar sus ruidos. Pues se acabó. He hecho lo que me has pedido, ¿me vas a ayudar ahora? Le di mi palabra, pero como pirata. Pero supongo que podría ser una excepción. Podría contestar algunas preguntas, ¿qué podría ofreceros? Estoy buscando a alguien de mi esposa, ¿en qué paso me estoy? Vale, primero lo primero. ¿Es una latona? Sí, llevo una capucha. ¡Yar! Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Es difícil distinguir a los latones, con vuestras orejas y vuestras colas, y vuestros estúpidos sombreros. No son estúpidos. Bah. De acuerdo, pues. Esas fueron tu primera pregunta y su respuesta. ¿En qué más modo estoy? ¿Estás en la fortaleza de los altos de Ruina, en la costa del lago Bael? ¿Bael? Será mejor que te acostumbres. De acuerdo, pues. Puedes hacer dos preguntas más. ¿Hablas Murideo? ¿Y cuánto tiempo he llevado aquí? Veamos. Debe de hacer diez días desde que te trajera. Venías en los brazos de Morfeo. De acuerdo, pues. Solo te queda una pregunta. Espero que sea bueno. ¿Hablas Murideo? Solo las palabrotas. De acuerdo, pues. Eso es lo que te toca. ¿Estamos en paz? Eso es todo. Si no me has contado casi nada. Te he dado más de lo que me decías. Sotarrata desgracia. Desagradecida. Ponder, ¿qué pasa con mi lengua? ¿No crees que me debes algo? Que sea poca cosa. Bah. Lo único que te debo es estrangularte. ¿Con qué? Si solo tienes libre el anca buena. He matado los atones por menos y con menos. Maldito. Ay. Vamos a ver. Mira detrás de mí. En mi orinal puede que haya un par de florines para ti. ¿Por qué? No puedo mantenerlos dentro para siempre. O si. Joder. O sea, ¿los has comido? Deberarme de ti vale unos pocos florines. No te des con la puerta en la cola al salir. Pero esta dana está loquísima. Ah. Esa es tu urinal. Vale. Cogemos las setas también. No sé para qué me sirven, pero si puedo cogerlo, lo cojo. Ahora evito volverme a caer. Evitamos volvernos a caer. Ahora sí. Cogemos estas setas también. Ahora, ¿por dónde era la grana? Vale. De hecho, aquí puedo coger muchas cosas, pero la pregunta es para qué me sirve cada cosa. Vale. ¿Cuál es la puerta que puedo abrir? Ah, el otro lado, ¿verdad? A ver. Pasamos suavecito. Tranquilmente. Vista, se despierta. Vale. Ahí está. Debería subir la puerta. ¿Puedo subirla? Sí, sí, sí que puedo. Vale. Cogemos estas setas. Sigo bajando. No sé, ahora necesito llave de la celda. ¿Y la celda qué? Inundada. Joder. Ahora me pregunta es, ¿dónde consigo la llave? Tengo una llave. Uy. Esta cámara me la lia mucho. Vale, abro la puerta. Tengo una llave, pero... ¿La llave de qué tengo exactamente? Llave. La llave de tu celda. ¿Sólo de eso? Vale, está bien. ¿Dónde está? Necesito suave. ¿Quieres guardar? No, pina. Joder. Vale, tendría que haber alguna llave por acá O si o si tengo que tener guardia Y a ver Necesito una palmatoria para esto ¿Qué hago entonces? Acá tengo mi equipo Vale ¡Ah, lo puedo quemar! Tardante la galoloja, el símbolo de un lejito Pero espera Si quema el otro estando El guardia Me la va a liar completamente La verdad es que si ahorita Algo incendio Se va a dar cuenta A ver Me pongo esto Llevo eso Corre, corre, corre Dime que me escondía tiempo Quédate escondido Vale, creo que funcionó A ver ¿Funcionó? Sí, sí A ver Si quemo eso Tengo que irme corriendo No me ves No me ves No me ves Vale, vale Vale, vale Vale, guarda la vela Rico, guarda la vela No, no lo saques Guardala Ahora sí Lo que sí Él debe traer las llaves ¿Verdad? No puedo robar ahí Inmestampia No puedes robar Inmestampia No puedo robar Inmestampia Porque no está lista De todo ¿Es como lo hago? vale, todo bien vale, vale, la verdad es que después de hacer tantas vueltas creo que por fin estoy haciendo algo bien ahí viene, no se ha despertado ¿verdad? vamos, todo bien vale, sí que vamos a esternar, te podría poder acá ¿verdad? sí, 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 sí que podría vale, entonces voy a quemar ese estandarte de una vez a ver, me acerco un poquito callo acerco un poco hasta acá, sacamos la bella lo quemamos corre, es córrete vale no 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 vete, vete, vete Vale, vale Todo bien Ahora guarda la vela Ah, mijo Otro guarde Vale Uff, qué liada, la verdad Entonces, si esta es de sus rondas, tengo que tener cuidado Tengo que estarme escondiendo Esto es malo Listo lo que ve, me escondo El guardia vendrá precavido Creo que tiene una llave Creo que sí Si lo tomo, tendrá que hacer cuando venga Se ponga de espaldas Lo tome Hola Me mete de cofre Uff, pues todo se va a poner feo, la verdad Vale, pero Creo que se puede Vale, vale, vale Desde ahí, bien Desde ahí, bien Entonces, correte Deja eso Vale, vale Hay un guardia dormido Hay una lista ¿Cómo se va a continuar? Ay, mijo Entonces, tengo que esperar que él se vaya Muy bien Se va Y unas notas Manifiesto de ser Nombre Barfón Niox Nitox Pues un guardia Delito Lobo Desorden Público Y Más de la dimensión Voy a ver que vuelve Que vuelve Vale He sido muy lento, la verdad Ir Viendo, la verdad Vale Acabo de ser tan largo Me paso directo Vale Aprovecho Me escondo No creo que se percate De lo que acabo de hacer, ¿verdad? O sí A ver No Parece que pasa Puedo aprovechar Que se vaya Ver lo que puedo coger de acá Tal vez aquí hay una llave Y cuando se puedo aprovechar en ir Uf, la verdad es que esto está un poco Mmm Eso se va A ver Cojo la manzana Cojo esto A ver si para allá Aprovecho Me salgo Aquí tengo Palo Cojo la manzana Cojo velas Uy Aquí no puedo cargar más Llevo esto Un nido de avispas No, no, no Métete, métete, métete Vale No debí tomar el nido de avispas Hay que hacer Es que estoy tonto Para haber tomado eso No, no Sigue eso Vale ¿Cómo fue eso? Ah, mi hijo Que está volviendo Vale La verdad es que Tengo que estar atento Vale No, yo no quiero No sé Nada Carta de destino Carta de destino Ay, que viene Que viene Carta de destino Vale, vale, vale Uy Escóndete Eso es, ahí se va Abrimos esto Otodinamita Una lata de torso corpulento con mucho genio Era capitán del Galeón, bruja del lago Seguramente es el pirata más famoso que ha navegado el lago Lago Baelia En los pósters de Se Busca, el capitán dinamita siempre aparece vestido con Sobre pirata, parche Tabalí con hebilla Gola Pajín de seda Botas Ah, botas de bucanero grises ¿Hala? Ah Bloqueo Me escondo ¿Regresamos ya? No, no, todavía no Tal vez encuentro todo el equipo Puede ser bien Sí, sí Tengo que encontrarse así todo el equipo Si uno por este lado, ¿verdad? Ahí está Sí, sí Porque si encuentro todo el equipo Tal vez sí ayude Pero no sé, la verdad A ver Tengo esto ¿Dónde? ¿Dónde encuentro? La llave que puesto ¿Qué hago? Uf, la verdad es que estoy muy perdido A ver Que se vaya Terminaré de revisar bien toda esta aplicación Dormir Ahorita no quiero dormir Mira Ah Ah, sí Vale Entonces para ahí es el banquero de encontrado Se va, se va Se fue Sí, sí Sí que se Corre, ratita Corre Voy La cojo La dejo acá Subo la banqueta Vale Solo había florellines Y nada más ¿En serio? ¿Solo eso había? A ver Vale La verdad es que me sigo sintiendo muy perdido Y creo que lo vamos a dejar hasta acá Sí, vale Lo vamos a dejar hasta acá Voy a ver qué es lo que hay que hacer también No estoy muy seguro, la verdad Solo ahorita me estoy escondiendo y viendo Creo que es como puzzles Tengo que ir resolviendo las cosas Tengo que ir viendo Pero bueno La verdad es que para un primer contacto No está tan mal Eh Sí, me siento un poco perdido Pero todo bien Así que Así que nada gente Lo dejo hasta acá Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau